Y simbólicamente queremos... Acá está la gente de la empresa que ganó la... ...innovación para la intención de la obra de cloaca del barrio Ganda, es decir, la red domiciliaria, más allá de los convenientes que todavía trajo la planta y que en eso somos conscientes que lo sufren los barrios. Sí, la intención de la obra de cloaca se licitó a la empresa y bueno, aprovechamos que estamos en recorrida, firmamos el acta de inicio de obra acá, con algunos vecinos presentes, así que hay que avisarles también de que van a estar de la empresa recorriendo las casas por el tema justamente de dónde van a ser las convenciones domiciliarias para que sepan que la obra ya comienza, así que bueno, creo que era algo que nos pedían los vecinos hace muchísimo tiempo, así que bueno, llegó. ¡Un aplauso! Ahora no va a ser un mosquito, va a ser un mojardón, ¿eh? Por unos meses lo seguirá él. ¡Ah, bueno, no importa qué! Ya va a ir con la noticia. ¡Ahora no! ¡Ah, bueno! ¡Ah! 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 a tu mamá y vamos a estar muy felices aparte de hacer una obra más nosotros por lo que significa para ustedes bueno, gracias al contrario, ustedes lo merecen el día que terminemos con esta obra le diremos gracias